Estás desorientando y no sabes que te doy el que tomar para seguir. Llenas de confianza con la fe que le cruza en el mar y en el poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te llamar, la lengua y todo el carnaval. Gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Llenas de ese encuentro, que hasta Dios está lejos. Llenas de ese encuentro, que hasta Dios está lejos. Y el amor te devoró de atrás. Llenas de ese encuentro, que hasta Dios está lejos. Llenas de ese encuentro, que hasta Dios está lejos. Un gran tango de la vieja guardia. ¡Grabado porque a ver! ¡Grabado! ¡Grabado!